Y Navila viene a jugar en contra de quién, mi querido Ángel, y que a una, a quién te gusta. Vamos a ponerle a la vitamina. Navila en contra de la vitamina. ¿A quién le va en público, a Navila o a la vitamina? ¿Qué dicen ustedes? Se sientan de ladito, de ladito, se sientan. Sí, de ladito, frente a frente, frente a frente, frente a frente, ahí, ahí, ahí. Y es la primera que le reviente el globo a la otra, ¿estamos de acuerdo? ¿Será la ganadora? Lista, vitamina, lista, Navila, a pompear fuerte a la cuenta de una, dos, tres, comenzamos. Venga, eso, eso, eso. Dale, Navila, dale, vitamina, quién gana. Dale, más fuerte, más fuerte, ya lo tienes, venga, vitamina, dale, dale. Dale, Navila, vitamina, pues se revienta, el de Navila, el de la vitamina. Venga, 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 allá va, ¿quién va a ganar? Sigue, sigue. Venga, venga, si se puede, si se puede. Creo que va a ganar Navila, dale, Navila, yo, tira, Navila, arriba, 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 sigue, sigue bompeando. Y el globo se revienta, en quien se fue, se revienta primeramente la vitamina, igual de Navila. Sigue, 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 sigue. Y ganó la vitamina. Ganó la vitamina, y la vitamina baila así. Es la primera reina del pompeo. Ok. Somos participantes de Bandicri, o Angela, ¿quién trae? Ven para acá, mija, se manchó la muchacha, pásame la sopladora, por favor. Sí, la sopladora. Ay, no, no tengo problema, pásamela. Angelito, esto tiene solución. Ahí está, ahí está, limpia. Bien, bien, bien. También Navila, también Navila, mi mamá, vamos a, también, mira, es como que van las pompis. Muy bien, perfecto. ¿Cómo me divierto en estos programas gracias a la producción? Y ahora, siguiente pareja, ¿qué te parece y llamamos a Gloria en la vacuna? Vamos a ponerle Gloria en la vacuna, vete para acá, mi querida Gloria. Lista Gloria. Contra, vamos a ponerle uno de su tamaño, ¿les parece? ¿Quién es? A Magali la Boa. Magali contra Gloria. Lista Magali, Gloria. Sí, Magali, prepárate ahí, Gloria. Ok, el reto comienza a la cuenta de una, a la cuenta de dos. Una, dos, tres, comenzamos, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y, Juan se reventará primero. Dale, vas a ver, dale, Vita, mira, venga, Gloria, 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 ya lo tienes, sigue pompeando, sigue pompeando, venga, no me estoy sentinando. Venga, Gloria. Venga, Vita, mira, sigue, púbelo. Sí se puede. Aquí está los. Sí se puede. Sigue, 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 sigue. Sí, sigue, sigue. Venga, venga, venga. Sí se puede. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. No te lo pones, sigue, venga, venga. ¡Venga! ¡Sí, está a punto de levantar! ¡Ah! ¡Ganó la vacuna! ¡Aire, aire, aire! ¡Eso! ¡Baile, baile, baile, baile! ¡Aire! ¡Ay, pobrecita Magali! ¡Ven, Magali! ¡Se ensució Magali! ¡Mira, mira nada más cómo quedó, Banque! ¡Me la robé! ¡Límpiala! ¡Límpiala! ¡Venga, mija! ¡Ay! ¡Vale a la comida! ¡Mija, qué bárbara! ¡Ahí está! ¡Perfecto!